En las horas de la mañana de hoy martes en el cantón militar del batallón de ingenieros militares número 10 Manuel Alberto Murillo González de la ciudad de Valledupar se presentó un incendio en el depósito de intendencia al parecer ocasionado por una falla eléctrica en este hecho no registró personal civil ni militar afectado Siendo aproximadamente las 9 y 15 de la mañana nos informan que se presenta un incendio, una conflagración en el depósito o almacén de intendencia ¿Qué hay en este almacén? Es donde almacenamos nuestro material de camuflados, botas, camisas, riatas, etc. ¿Qué pasó? Inmediatamente nos informan, se procede con el equipo de reacción de la unidad y con el apoyo del cuerpo de bomberos de la ciudad de Valledupar a combatir el incendio Activados los protocolos de seguridad en coordinación con las instituciones encargadas para atender este tipo de eventualidades Informaron que ya se tiene controlada la conflagración Nos llegan tres máquinas de bomberos del cuerpo de bomberos de la ciudad de Valledupar Y participa todo el pelotón de atención de desastres del batallón de ingenieros Gracias a Dios ningún personal lesionado, tenemos pérdidas de material de intendencia como les digo, daño a la infraestructura Estamos en el proceso de averiguación aquí por el apoyo de los técnicos del cuerpo de bomberos de la ciudad de Valledupar Para determinar cuáles fueron los motivos, al parecer todo indica que fue un problema de un cortocircuito El comando de la décima brigada iniciará las investigaciones que corresponden para establecer lo ocurrido Y tomar las acciones pertinentes para prevenir que este tipo de eventos vuelva a ocurrir